hola muy buenas a todos soy raúl de magia samael aunque ahora no me veis la cara y bienvenidos a mi canal y vamos a ver un jueguecito matemático muy 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 sencillo pero que sin duda puede sorprender es una manera de felicitar el año nuevo vamos vamos a verlo ya vosotros decidís y decís tenemos una serie de cartas vale podemos mezclar un poquito y aunque da igual porque vamos a darle tres cartas a un espectador otras tres cartas a otro y otras tres cartas a otros familiares no pues a tres familiares en la cena de nochevieja les damos tres cartas a cada uno cada uno de ellos va a mezclar vamos a estar obviamente las cartas son todas distintas entonces van a quedar conforme ellos mezclen y quieran todos todos van a mezclar todo lo que quieran sus cartas esto lo hace todo el espectador y al primero le vamos a pedir que nos dé una carta él las va a mirar y la que él quiera por ejemplo la del medio lo vamos a poner aquí el segundo nos va a hacer lo mismo y nos va a dar esta por ejemplo el tercero nos va a por ejemplo está todo esto luego al primero le pedimos otra otra vez que nos de otra carta al segundo nos va a dar otra y el tercero nos va a dar otra el primero nos va a volver a dar el segundo también y el tercero también entonces tenemos aquí un grupo de cartas que los palos no nos interesan lo que nos interesan son los números después de mezclar los propios espectadores y darnos los espectadores las cartas que han querido obviamente queda quedará un número porque ahora lo que vamos a hacer es sumar entonces según ha ido el los propios espectadores vamos a ver si la suma va a donde nosotros queremos lo bueno aquí tenemos una calculadora y vamos a sumar 900 937 pues 937 más el segundo número 864 pues 864 más un 2 un 1 y un 5 215 215 215 fijaros lo que el espectador ha sido capaz después de todas las mezclas todas las mezclas y darnos las cartas y en fin ya sabéis de qué va esto cuando le demos al igual podemos asegurar que te que todos van a tener un feliz 2016 este es el juego espero que os haya gustado y vamos a hablar un poquito más aquí tenéis estas tres cartas estas tres y estas tres pan en van en esta en estos grupos vale tres tres y tres unidades decenas y centenas vale a ver cómo lo explico rapidito si cogemos las cartas que están así en las centenas por ejemplo y esta la ponemos aquí y esta la ponemos aquí esta la ponemos aquí evidentemente la suma el orden del factor no altera el como se dice el orden de los factores no altera el producto no es lo mismo 22 por 1 que 1 por 2 es lo mismo 5 por 7 que 7 por 5 la suma da igual que sumes 8 más 2 que 2 más 8 no no se va a alterar en lo mismo que sumes 9 más 8 más 2 que 2 más 9 más 8 te va a dar lo mismo entonces si hacemos lo mismo con las decenas y lo mismo con las unidades manteniendo este orden da igual que esta carta esté aquí o aquí da exactamente igual la suma va a ser la misma porque se suma así lo que pasa que nosotros hacemos el despiste sumando los números completos pero una suma realmente es por fila no aunque se hace por hilera también pero me entendéis no este es el tema de la suma entonces que hay que hacer pues dejar las las centenas en top las decenas en medio y las unidades en el orden que queráis las tres cartas porque no se va a alterar en botón si las miramos así y ya estáis listos para empezar vale solo tenéis que dar tres cartas a un espectador tres cartas a otro y tres cartas a otro qué pasa que por mucho que mezcle cuando le pidamos que nos dé una la vamos a poner estas son las centenas así que las vamos a poner con las centenas como estas son las decenas sea la que sea la vamos a poner en las decenas y las unidades en las unidades no ves y no sé si veis ya la correspondencia otra vez las centenas otra vez las decenas y otra vez las unidades entonces no estamos alterando el el orden centenas decenas y unidades obviamente las cartas esta podía haber salido aquí y está aquí según el espectador nos la de pero las hileras siguen siendo los mismos números pero cuando sumemos siete más cuatro más cinco nos va a salir dieciséis cuando sumemos cero te llevas una dos mil dieciséis cuando hagáis la suma hacedlo probad y veréis que sale bueno como habéis visto es un juego muy sencillo matemático al cien por cien puro prácticamente es automático sale muy bien yo lo he realizado muchas veces y causa muy buena impresión es un juego que podéis felicitar el nuevo año ya de paso os felicito a todos el año al igual que hice en navidad ahora no va a ser menos con este regalito si lo queréis y con el tema de las presentaciones podéis usar tarjetas con números podéis usar propias barajas que hay con hay barajas de estas de cartas que en vez de ser naipes escritos y dibujados son son números podéis hacer las tarjetas vosotros también con los numeritos con caritas en fin la presentación ya es cosa cosa de la creatividad de cada uno en lo personal como yo a mí me gusta realizarlo es con una baraja francesa o española sacando los números pero dándolo como son muchos espectadores son nueve cartas y pueden concurrir varias personas al juego se hace como como más impactante como más divertido yo simplemente lo hago por dribleo de naipes que me vayan diciendo alto va el primero que me diga alto alto dejo la primera carta mezclo alto la segunda carta me las voy dejando y luego ya sigo con la presentación en realidad como es matemático y prácticamente sale solo pues cuidar la presentación y creo que es una buena forma de felicitar el año espero que os guste un abrazo gigante a todos que tengáis una buena entrada de año y una feliz salida de éste y nos vemos ya el año que viene chao